y ahora vamos a pasar a la siguiente eh nota periodística y este es de Arturo Contreras de pie de página en donde la nota es la disputa por el presupuesto de las alcaldías amenazan a vecinos que proponen obras pues vaya vaya que si esto se ha convertido verdaderamente en un galimatías para las propias poblaciones eh cuando eh de las alcaldías cuando las poblaciones quieren una cosa pero la alcaldía dice no nosotros tenemos otros business otros acuerdos y nosotras queremos otra cosa Arturo Contreras muy buenos días bienvenido muy buenos días Ernesto muy buenos días a todas las personas que nos escuchen sea donde sea que estén y pues sí como como anuncias ¿No? Una más del presupuesto participativo ya me parece que a principios de año cerca de enero o febrero ya traíamos la historia de un par de colonias ¿No? En la Ciudad de México una a la que les había ido muy bien con el presupuesto participativo y otra a la que no le había ido tan bien ¿No? Si están Felipe e Irma por ahí pues ellos ellos saben de qué colonia me refiero y y cómo se ha manejado y recuerdan la publicación. Ahora nos vamos a un par de colonias una es en la alcaldía Cuauhtémoc ¿No? Es es un reporte sobre varias varias incidencias que se tuvieron y otra es en la Nardarte ¿No? Los vecinos pues cansados de de ver cómo se estaba usando el presupuesto participativo no podemos dejar que este dinero que es el cuatro por ciento del presupuesto de la colonia o sea vamos a a explicarlo a en la alcaldía tiene un presupuesto ese presupuesto se divide entre las colonias cada colonia tiene un presupuesto asignado anualmente y de ese presupuesto el cuatro por ciento se dedica a el presupuesto participativo pero es que tiene su pelota este este presupuesto participativo se pone a elección y a discusión popular a a través de de un proceso de consulta ¿No? Desde hace once años se hace así uno que es vecino de un lugar puede registrarse y es decir yo y en mi colonia se ponga un parque yo quiero que hagamos que pongan juegos para niños yo quiero que hagan esto otro ¿No? Entonces esto es una bolsa de dinero bastante grande que poco a poco a lo largo de estos once años que lleva de este ejercicio de democracia directa ¿No? Pues se ha ido cooptando por los partidos políticos entonces al interior de cada colonia están las con las comisiones de participación ciudadana ¿No? Bueno las copacos ¿No? Que son este instrumento a través del cual la gente se puede organizar para tener cierta incidencia en su colonia y a partir de las copacos son muchas veces de donde vienen los participativos la gente ahí se organiza y demás ¿No? Ahí hacen un proyecto y demás. La cuestión es que hay muchas copacos que están infiltradas por gente de la alcaldía no hay ninguna regla que diga que uno para ser representante vecinal para ser copaco no deba estar actuando o tener un puesto en la alcaldía entonces lo que hacen los gobiernos de Benito Juárez o de Coutem o otras alcaldías es mandar gente de sus pues de su estructura de base ¿No? De sus empleados a a a las copacos a infiltrarlas ¿No? Y entonces empiezan a decir ay no saben que sería mejor para esta colonia vecinos unas lámparas y unas cámaras de seguridad ¿No? Yo no sé justo ahora en en mi colonia están poniendo unas lámparas del presupuesto participativo entonces en una calle van a poner cuatro y en esa calle ya hay tres luminarias entonces uno dice bueno qué cosa ¿No? Entonces hubo una vecina de de la colonia Narvarte que dice es que yo ya estoy cansada de ver que en los postes año con año ponen una lámpara y esa lámpara se apaga a los seis meses y le ponen una camioneta de seguridad que deja de funcionar también y al siguiente año le ponen otra lámpara y otra cámara y entonces tenemos postes con con cadáveres de lámparas y cámaras que no sirven y año tras año las van poniendo entonces esta vecina de de la Narvarte se organizó con otros vecinos y demás y decidió meter su propio presupuesto su propio proyecto de presupuesto participativo y ella promovió la recuperación de de los camellones de las grandes avenidas que están alrededor de su casa y de las calles de de su colonia para que se pusieran bancas para que se arreglaran con un andador para que la gente pudiera hacer disfrute de estas áreas verdes ganó el presupuesto participativo y después de que ganó esta vecina empezó a recibir este amenazas ¿No? Primero le fueron a rayar el carro con con una navaja y se y le rayaron todo el costado pero no se lo rayaron también se lo pudo quitar digamos como con polish después de que se lo quitó llegaron y entonces con aerosol y después como veían que se podía quitar el aerosol todavía le echaron ácido a la camioneta de de la vecina para que se abstuviera de estar intentando incidir en el presupuesto participativo días después a la vecina le fueron a aventar sangre a la puerta y le dejaron una carta con con una amenaza de muerte ¿No? bastante una carta de con una amenaza de muerte digamos con temática de Halloween porque pues porque hace tiempo en ese tiempo fueron las amenazas ¿No? Entonces pues bueno esta es una historia de esto esto pasa en la en la colonia Narvarte y estoy seguro de que no es la única colonia en la que pasa entonces esta es una historia de cómo una vecina dijo yo voy a incidir en el presupuesto participativo me lo voy a apropiar que es el sentido ¿No? que la ciudadanía se apropie de estos recursos y así es como la trataron hay otro caso en la colonia Cuauhtémoc en el que digamos que el ejemplo de las lámparas es 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 igual ¿No? ¿Por qué? Porque las lámparas y las cámaras de seguridad se les puede elevar el costo muy fácilmente y porque son cuestiones que las que las alcaldías ya tienen digamos muy facilito ¿No? Ya saben cómo ponerlas entonces es fácil entonces no tienen que hacer otras cosas entonces otra vecina cansada de lámparas cadavéricas y de cámaras que no sirven dijo pues es que algo tenemos que poder hacer y empezó a ver una manera de impugnar el el presupuesto participativo porque según como ella relata la historia la pueden checar la IP de página pues no se hizo con el con el con el cuidado que se entonces ella dijo es que están usando mal el recurso quiero impugnar y ha metido ya un par de amparos y un par de de revisiones más pero al momento de llegar a esto pues pues dice que que no puede que no puede hacer nada más porque la ley de participación entrega el presupuesto a las alcaldías son las alcaldías las que se dicen cómo se hace pero más allá ya no hay un órgano es que yo creo que se le fue la carnaza o la pelota o algo así y ahora sufre mucho el perro entonces ya no no hay un órgano que fiscalice que esté guachando ¿No? uno como ciudadano si es miembro del del proyecto participativo que no puede ir y observar ¿No? Y está viendo cómo se hacen las cosas pero no muchas veces se si 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 la están haciendo mal yo ya no tengo manera de decir oigan lo están haciendo mal no va así quiero que se haga así o esto no es el dinero que habíamos acordado o me están dando un servicio diferente uno va a la alcaldía y pues la ley a la alcaldía ya no le dice nada no le dice no no es cierto aquí está todo bien uno va con el instituto electoral de la ciudad de México y el instituto electoral de México de la ciudad de México le dice bueno pues es que yo solo tengo que hacer la consulta y yo no traigo el recurso el recurso es de la alcaldía ¿No? Entonces digamos que una vez que 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 se hace esto del presupuesto participativo queda este vacío legal en el cual si estuvo mal aplicado uno como ciudadano se queda como la completa indefensión y no hay manera de volver a reparar este daño entonces pues pues bueno seguiremos visitando las experiencias de vecinos que se atreven a ejercer el presupuesto participativo si hay alguien allá que nos esté escuchando y que nos quiera contar una parte de su historia pues bueno aquí en Piede Página con todo gusto lo escuchamos ¿No? Y le escuchamos. Ya gracias Arturo este Arturo cuando hay este tipo de 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 situaciones ahí hay un papel que obviamente tiene la alcaldía pero hay también un papel que tendría que tiene la Ciudad de México ¿Cómo funciona ahí en ese sentido Arturo? No no a la Ciudad de México no le toca nada o sea la jefa de gobierno aquí no tendría nada que incidir ¿No? Digamos el presupuesto viene de la alcaldía ya bien etiquetado y la alcaldía debería entregarlo o ejercerlo de la mejor manera junto con los vecinos la cuestión es cuando pasa esto ¿No? Cuando la alcaldía sabe que este dinero es muy bueno y se lo quiere digamos apropiar y usarlo sin el con el consentimiento de los vecinos. Pues sí porque ahí lo que se había visto en otras en otras alcaldías es que se había solicitado que la autoridad de la Ciudad de México también pudiera aplicar algún tipo de auditoría. Claro claro si se audita ajá. Ajá y más en ese sentido te lo planteaba. Sí tengo entendido que que ahí hay como un vacío legal porque no hay muy bien quien o sea si hay quien audite ¿No? La auditoría este que lleva la Ciudad de México pues pues está dentro de este presupuesto participativo pero la cuestión es después de que se audita y se dice que estuvo bien o que estuvo mal no hay no no hay una digamos un entramado a veces la ley misma de participación es contradictoria para decir cómo cuidar este dinero ¿No? Hubo una vecina de la colonia Cuauhtémoc que intentó digamos darle el intentar hacer un cambio en esto y dijo la única opción que tengo es ir al congreso ¿No? Ir al congreso y pedir que se cambien las leyes pero pues eso ya parece una una empresa mayor para un ciudadano de a pie ¿No? Claro claro pues mi querido Arturo como siempre te agradezco que me hayas tomado la llamada te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla Arturo. Estamos en contacto muchas gracias. Un saludo. Gracias.